de la atracción día 40 el estado beta también cuenta ya sabes que el estado beta es el estado de vigilia cuando estás despierto y el estado alfa es el estado en el que te encuentras cuando estás durmiendo cuando estás muy relajado o cuando meditas este estado es ideal para crear y co crear en realidad esto ya lo has visto en tips anteriores y en lo que se basan todos los audios para reprogramar tu mente de forma eficaz pero esto no quiere decir que el resto del tiempo es decir en el estado beta cuando estás despierto y activo no cuente todo lo contrario tu forma de pensar de sentir y de actuar durante el día también son importantes tu vibración emocional del día es determinante el presente crea tu futuro es más gracias a un presente elegido a conciencia experimentarás un futuro elegido y